En el siguiente capítulo de Neurópolis, no dejarás de pensar en el poder de la visión y los colores. Una ilusión, por definición, es un tipo de percepción que no encaja con la realidad. Es decir, tenemos una discrepancia y el hecho de esta discrepancia es muy interesante porque nos proporciona una herramienta muy buena para saber qué tipo de procesos utiliza el cerebro para construir nuestra percepción del mundo. Neurópolis, domingo 15 de agosto, 8 y 30 de la noche, por Señal Colombia.